Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Entonces comprende como están de ausente las cosas queridas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarán por el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no apartas ahora soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Por eso muchacha no apartas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no apartas ahora soñando el regreso Y el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Muy bien Buen tema Cargó la verdad Buen tema Buen tema Buen tema Buen tema